Otra vez en el padel Augusta lo que haremos es ver cómo puede Marta encontrar tanto su golea de derecha como su bandeja rápida dentro de un juego. Van a ver la manera que con su golea de revés genera esta situación. Veremos cómo el ejercicio jugando todo por abajo, en algún momento para romper el punto, Marta entrará con una golea de revés hacia David y de esta manera genera el punto con su golea de derecha. Vemos la manera de que Marta también encuentre su bandeja rápida. Esto lo va a generar con una golea de revés, pero esta vez no a los pies de David, sino a la pared del costado de David. Queda un globo corto y ahí Marta define con la bandeja.